Bien, en la oficina del Salón Intendente de la Cumbre, Pablo Alicio, que está acompañado con la directora de Ambiente, Andrea Olmos. Bueno, gracias por recibirnos. Creo que el tema de la semana ha sido un poquito, ¿no? El funcionamiento, el mostrar la necesidad de comunicar cómo se está trabajando con el tema ambiental. De hecho, que en la reunión del Consejo creo que el tema principal fue este proyecto que presentó algunos concejales y, bueno, con todo lo que ya sabemos, cómo termino. Bueno, primero, gracias. ¿Cómo me va? Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por usted? Primero que nada, bueno, gracias por llegarte hasta la oficina del municipio. Como bien decís, bueno, uno de los temas de la semana, no el principal, porque el trabajo es variado, que hacemos desde la gestión fue la presentación de un proyecto realizado por los bloques de la oposición con respecto al tratamiento de basura, en donde, bueno, participamos en la tarde de ayer de la sesión del Consejo del Liberante llevando información del trabajo que viene desarrollando el municipio. Proyecto que, bueno, una vez que dimos la información que entendimos que era necesaria, que posiblemente no era toda la que requerían los bloques opositores, pero como le manifesté en la mesa del Consejo, siempre las puertas de nuestro municipio están abiertas para darle toda la información que requieran y para acompañarlos también en la búsqueda de soluciones que permitan que nuestra localidad siga creciendo de manera ordenada, como entendemos que está pasando. Bueno, respondimos las preguntas. A posterior se votó, y quiero dejar en claro algo, el proyecto no se votó en contra porque no sea una prioridad de la gestión ni porque no estemos de acuerdo en el trabajo que se debe desarrollar, sino porque las normas ya están hechas, ya están realizadas. Yo les consultaba en mi intervención a los concejales de la oposición si para realizar ese proyecto habían trabajado en el digesto municipal, que creo que es el principal trabajo que tienen que hacer los concejales cuando presentan un proyecto, saber si hay normas anteriores ya dispuestas con respecto a la temática que se va a tratar. Y bueno, a partir de ahí le dimos información sobre las diferentes ordenanzas que se encuentran en vigencia y por las cuales estamos trabajando. Como te decía, dejar en claro eso, no se votó en contra por esta cuestión de que no nos importe el tema, sino porque las normas ya están vigentes y no han revisado que había una ordenanza que ya estaba realizada y que no era necesaria una nueva norma con respecto al tratamiento de la basura. Bueno, ya seguimos hablando del tema precisamente de lo que trataron los concejales, cómo finalizó, pero queremos hablar con la Andrea, que ya está hace un año en la Dirección de Ambiente, más o menos Andrea, para que nos cuente, para que les cuente más que todo a la gente, qué se está haciendo en este basural a cielo abierto que ha estado toda la vida y con el tema reciclado. Justamente contamos los dos temas, después intercambiamos algunas idas y vueltas. A ver... Perfecto. Bueno, yo en principio voy a agradecer que se haya puesto este tema en el tapete porque siempre se dice que se desconoce, se desconoce lo que se hace, entonces está bueno que no sea en una sola dirección cuando se da la información, sino que del otro lado se recepte y empecemos a discutir estos temas porque, tal cual como dice Pablo, nos interpela a todos, los ciudadanos de este lado somos los responsables de generar la basura, no es solamente la saco a la puerta de casa y que Dios nos ayude, y la municipalidad tiene otra responsabilidad del otro lado, es de gestionar esa basura. Dicho esto, nosotros hace un tiempo ya, es más, en febrero del año pasado, nos convoca la provincia para un plan general de residuos sólidos urbanos de la provincia con el firme propósito de cicatrizar basurales. Entonces, en ese momento es Kiaretti y estando ya ahora también como representante de la municipalidad y también la región que toma a Capilla del Monte como representante de toda la zona de Punilla para ver qué se podía hacer con esto. Entonces se hacen dos planes al respecto, la provincia larga de dos cuestiones, una que tiene que ver con la cicatrización de los basurales y otra que tiene que ver con fomentar y ayudar todo lo que tenga que ver con la separación de residuos y el tratamiento para disminuir la carga de los basurales y de a poco cicatrizarlos. Andrea, para la gente, para que la gente entienda todo, ¿a qué le llaman cicatrización? Cerrarlo, cerrarlo. Nosotros acá en la cumbre tenemos un pasivo ambiental que es el basural, porque no solamente la fosa que tenemos ahora, sino toda esa zona y todo ese predio durante décadas ha ido enterrando basura. Allá abajo tenemos un pasivo que cuando se cicatrizia en general lo que se hace es remediar la tierra, descontaminarla, porque hay una contaminación ahí, ver el grado, se hace un tratamiento remediando su lugar. Pero previamente hay que, a ver, sacarlo, cerrarlo. ¿Y cuál es la tendencia hoy del tratamiento de la basura? Que por lo menos se dé en Córdoba. O sea, si vamos a hablar de la tendencia mundial es otra cosa, pero nosotros hay nuestra responsabilidad y la que ha tomado el actual gobernador es tratar de cerrar los basurales dándole deposición en vertederos controlados. Teniendo en cuenta, Andrea, que me estás comentando que ya desde febrero del año pasado se están tratando, bueno, ¿qué se ha hecho al respecto? Bueno, nosotros presentamos nuestro plan a la provincia, en que nosotros como tenemos la separación ya para disminuir la carga, había dos cuestiones. La provincia proponía que de esta zona se haga toda la logística de traslado a COSQUIM en una primera medida, que la falda iba a ser planta de transferencia. ¿Ese es un proyecto inicial? Ese es el proyecto inicial del año pasado, es el proyecto inicial, o sea, 2023. Nosotros estuvimos presentes, nos adherimos a todo, hicimos una ordenanza de adhesión, todo lo que nos requería la provincia y lo fuimos presentando. Fuimos presentando todo, bueno, a ver, los tiempos, ojalá fueran los tiempos que uno quiere que sean, pero no son. Claramente, justo agarró el cambio de gobierno y demás. Nosotros seguimos intentando, seguimos con Secretaría de Ambiente, ahora que es Ministerio, hablamos con, Pablo habló con la Ministra, es más, en el Río Pintos hablé yo personalmente, muy amable, me dijo, vuelvan a presentar todo de nuevo, nosotros lo habíamos presentado, pero lo teníamos presentado con toda la aprobación de OVLAR y demás. Lo reactivamos, presentamos todo, con el nuevo Intendente, todo, y nos dijeron que en dos o tres meses se iba a poder dar. ¿Qué pedimos en este momento? Nosotros tenemos en el basural una compactadora que fue violentada, una compactadora que se compró hace diez años. El concepto en ese momento... ¿Violentada qué? Robada. Le rompieron el motor para sacarle el... La prensa que se llama... La prensa, la prensa que teníamos... Lo que pasa es que esa compactadora, si se acuerdan, 2003, no antes, se compra dos. Una que se quemó, que era, no se acuerdan que una vez se quemó todo el predio allá y se quema una que era vertical. Queda esta que era horizontal, que originalmente esta iba a compactar basura directamente, no solamente los secos, sino todo el tipo de residuos. Entonces es lenta, tiene... Y es chica. Nos da fardos que hoy en el mercado, el mercado no te los compra. O sea, te los compra por monedas. O sea, se está compactando ahora, pero no lo que uno quisiera. No lo que uno quisiera. Se está compactando también de manera manual en ese momento, que no tenemos la compactadora por la situación de... Bueno, el robo... Del vandalismo del motor. Y, bueno, trabajando de esa manera con gente que trabaja en el complejo ambiental de Conejeras, para, bueno, esperando la aprobación de este proyecto que le presentamos al Ministerio de Ambiente, que bien comentaba Andrea, que se lo solicitamos a la Ministra Victoria Flores, que, bueno, la verdad que estamos a gusto, trabajando, entendiendo que el Gobierno de la provincia hoy le está dando una prioridad al tema ambiental, con el paso de Secretaría a Ministerio del Área de Ambiente en la provincia. Vemos el trabajo que ha desarrollado los últimos cuatro años este mismo equipo en la Municipalidad de Córdoba, trabajando en la gestión cuando fue Intendente Martín Sallora. y el objetivo creo que es, bueno, la elaboración de un proyecto de toda la región, poder trabajar en dos plantas de tratamiento, como bien explicaba Andrea, para eso se necesita elaborar un proyecto junto a todos los municipios y, a posteriori, presentar para conseguir financiamiento internacional. Claro, eso se lo está tratando en el seno de la comunidad regional. Sí, yo lo explicaba ayer. Desde el regreso a la democracia, por lo menos acá, pero el basural es de mucho antes, han pasado seis intendentes que por distintos motivos, bueno, no creo que ninguno no haya querido erradicar el basural que hoy tenemos en nuestra localidad. Es un trabajo que necesita no solamente de lo que podamos hacer en nuestra localidad, no solamente de lo que pueda hacer el municipio, sino toda la comunidad participando, sino es un trabajo que debe ser regional y que necesita de fondos importantes para poder desarrollarse. Hablamos entonces ya del tema del reciclado, se está haciendo... Y yo quiero dejar bien claro, quiero dejar bien claro esto. Hemos tenido épocas duras con el reciclado porque claramente gestionar todo lo que tiene que ver reciclado económicamente. Hubo un momento de 22, principio del 23, que no había mercado, salía la gente y no compraba porque la logística es muy cara. La cumbre es uno de los lugares que separa, con separación diferenciada en origen, de toda la región. O sea que somos... Hemos sido desde 2018, hemos sido los primeros que realiza esta actividad. De igual manera, el Intendente, según lo que escuché Pablo anoche, decía que entre un 5 y un 10%, nada más que de la población están... De lo que va así, de lo que llega al basural, hoy lamentablemente le podemos... De la carga que tiene el basural, hoy lamentablemente lo que le podemos sacar. Claro, falta concientización a la gente también. Falta concientización, es un trabajo que empezó... Falta compromiso, responsabilidad. Como dice Andrea, de este proyecto y este plan de gestión de residuos que tenemos, que iniciamos y que intentamos potenciar. En el año 2018, bueno, como le decía ayer, fueron diferentes etapas que las comenzamos en los institutos educativos, porque creíamos que los jóvenes eran agentes multiplicadores de este plan que teníamos, llevando lo que recuerdan que son, yo le digo los canastos, que son los espacios de diferenciación de residuos, que hubo dos en nuestra localidad, si recuerdan el frente de la terminal. Sí, después lo hicieron sacar. Después lo sacaron, porque era parte de... Era una etapa del plan, pero también porque eran mal utilizados por nuestros vecinos que iban y tiraron cualquier basura. Ese trabajo se tiene que potenciar, ese trabajo se tiene que seguir haciendo, tiene que estar desde el municipio, las capacitaciones necesarias en diferentes áreas y en diferentes lugares para que lo podamos llevar adelante, la comunicación que nos acompañen, no solamente desde el municipio, sino desde los medios también para que llegue a más personas y después la voluntad de cada uno de nosotros, desde nuestros hogares, para poder hacerlo. Andrea, seguimos con el tema basural específicamente, hablamos cómo está actualmente, cómo está funcionando, cuál es la basura que llega y qué se está haciendo. Bueno, como... Me estabas comentando algo, pero decímelo específicamente. Yo lo que quiero recalcar es que nunca dejó de funcionar la planta de separación de residuos. ¿En qué horario trabajan los empleados? A las 8, desde las 8 de la mañana y hoy hasta las 7 de la tarde va a estar abierta. ¿Hoy? ¿Hoy? No, 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 no. A ver, antes estuvo un tiempo a la mañana, después estuvo tiempo mañana y tarde, luego volvimos a la mañana, que es el momento en donde... ¿Por qué? A la tarde es cuando entran los camiones y a la mañana es cuando se trabajan. Ahora decidimos abrirla... ¿Desde cuándo? Todo el día. Hace un mes aproximadamente. Yo, por ejemplo, fui ayer y a las 5 de la tarde no había nadie en la planta de reciclado. A ver, la planta de reciclado en general está cerrada, está todo el predio cerrado, porque nosotros no es que... A ver, ¿cuál es el objetivo? Si nosotros gastamos, el municipio gasta, en logística, para ir puerta a puerta, el concepto es separación diferenciada en origen. Por eso, como dice Pablo, el proceso fue sacar los trípticos, no poner un punto, sino que cada vecino en su casa pueda sacar y tenga el día y la hora en donde su casa puede sacar y no tenga que ir y depositarlo allá. Porque, ¿qué nos pasa? La gente allá deposita no solo lo que se puede reciclar, sino que deposita lo que sea. Entonces, nos generamos otro micro basural allá, porque, bueno, en las conejeras se puede dejar rama, se puede dejar escombro, se puede dejar basura y, además, podemos dejar reciclado. Entonces, si hacemos la separación diferenciada en origen, esto significa que vamos a ir a la puerta de cada quien a retirar el residuo. Está bien, está bien. Ese es el concepto. Por eso no es que está abierta para que vaya. Teníamos banco de residuos, banco de objetos, por si querían, no se necesitan frascos, necesitan tetrabric, que se llevaban para hacer plantines y demás. El concepto era venir acá, solicitar lo que iban a requerir, mandar un mensaje y nosotros se lo dábamos y le decíamos cuándo podían ir. Todo con ese concepto, porque lo dejamos abierto, un día estaba limpio, al otro día teníamos alrededor bolsas, bolsitas, bolsones, de lo que sea. Entonces, sacar esa idea de que no es un lugar incluso se pueden comunicar conmigo, se pueden comunicar con mi oficina, llamando a la municipalidad, incluso muchos tienen mi teléfono. Está queriendo decir que la gente no vaya. No vaya, claro, porque... Para eso hay un servicio. Exactamente, porque ahí no se hace bien. Sin embargo, te cuento, Andrés, que cualquier persona va. Sí, yo lo sé. Tira basura en cualquier lado. Digo,